Bueno, vámonos a otro tema y es que, bueno, en el mismo tenor, pero es que ahora nos vamos a la Fiscalía General de Oaxaca, en donde, bueno, pues vinculó a proceso por el delito de presunto delito de violencia familiar a Cleiber N., quien es expareja de Abigail, recuerdo usted, esta joven que murió en agosto en el 2022 en una cárcel municipal del puerto de Salina Cruz. Karina García tiene todos los detalles. Así es, Sofía, buenas noches. La Fiscalía General de Oaxaca vinculó a proceso por el delito de violencia familiar a Cleiber N., expareja de Abigail Ayurrutia, quien perdió la vida en la cárcel municipal del puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, en el 2022. Fue este 31 de enero cuando, en audiencia de ampliación del término constitucional, se tomó la decisión, expuso la autoridad, por lo que se solicitó también la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, y no obstante a que el juez vinculó a proceso al indiciado, este permanecerá en libertad, por lo tanto, no consideró las circunstancias de riesgo de sustracción y peligro para las víctimas indirectas. Ante ello, la Fiscalía apelará la determinación, y es que señalaron que el proceso se realiza posmuerte, luego de que la víctima pereciera en los separos municipales de Salina Cruz. En tanto, la familia de Abigail Ayurrutia exigió justicia para que, para la joven, quien dejó en la orfandad a un menor de edad, y que a más de cinco meses de su muerte, aseguraron que no existen avances en las investigaciones. Es el reporte desde Oaxaca.